En sesión ordinaria de la Cámara Alta, la senadora de la Nación Blanca Ovelar se refirió al proyecto de ley que amplía el presupuesto general de la Nación para el ejercicio fiscal 2022 de la industria nacional del cemento. Es a destiempo en términos de que ya pasó un tiempo y no se puede honrar ese compromiso que se contrajo con los trabajadores al desprecarizarlos porque la INC no tiene en su presupuesto para poder asignar esos beneficios sociales que faltan para completar el salario que les corresponde después de pasar en un hecho en verdad histórico. Esta situación ha sido manejada muy mal en algunos sectores en el que entraron a ataques personales al presidente de la INC como si él se negara y no quisiera cumplir lo que se prometió con los funcionarios. Queda rechazado y vuelve a la Cámara de Diputados.